Yo veo en ese aspecto de que van avanzando, van madurando, pero no es nada más madurar en la vida, sino madurar musicalmente, pero va de hombro con hombro, como maduras como persona y como maduras en tu carrera musical, por decirlo. Sí, yo creo que es algo que no puedes separar, o sea, todo lo que la vida te va enseñando de una manera u otra lo plasmas, ya sea en textos, en música, en pintura, en teatro, en todo lo plasmas, entonces la vida te va dando esas experiencias para, o sea, a veces hasta bien pinches caladoras para que tú digas, me gusta un chingo esta letra, y que puedas hacer esa sinergia con otras personas que han vivido a lo mejor con esa misma situación y que no la saben externar, entonces sí va muy ligado el desarrollo personal con el desarrollo profesional, por así decirlo. Yo no estudié música, nada, nunca, mi papá era músico también así de oído, mi papá tocaba varios instrumentos, el acordeón, cantaba, tenía un bosarrón chingo en mi papá, pero además es como mexicano. Sí. Me acuerdo mucho de una experiencia, antes teníamos una tienda de abarrotes, y enseguida de la tienda de abarrotes había un señor que tenía un chingo de gallos y gallinas, tenía peleas de gallos, entonces me acuerdo que mi papá me llevó en brazos y me dice, cante mija, y yo así, pues no, o sea, yo no cantaba, yo no sé mi papá cómo sabía que podía cantar, o el papá cuervo, ¿no? El papá así, que no, sí, mi hija canta, y me dijo, cante, y pues yo tenía como unos que, se hizo siete años y me hizo cantar la de voz de la guitarra mía, voz de la guitarra mía. Te la puso fácil, ¿no? No, hombre, igual fácil, entonces yo estaba, pues yo creo que como ahorita así súper rojo, totota la cara, y luego yo así volteando al piso, de lo introvertida y cantando, pero me quedo mucho con ese recuerdo, porque digo, ¿por qué mi papá me decía que cantara? O sea, en algún momento llegué a cantar y que me escuchó él, o ¿por qué? ¿por qué creía, no? Como en esa parte artística, no sé. Mi hermano mayor canta, él sí tiene la voz de mi papá, en el medio, pues no, salió muy agraciado en la voz, pero cuenta muy buenos chistes, entonces. Saludos para el hermano en el medio. Sí, saludos para mis dos hermanos adorados, que los quiero con el alma. Y pues es eso, ¿no? O sea, me quedo así como con ese recuerdo y digo, güey, pues, ¿en qué momento mi papá supo que pudo haber? No sé, como que quiero hacer ese ligue, ¿no? De información, digo, a lo mejor mi papá sabe que yo cantaba, o qué pedo. O en su manera de papá, de querer ver a sus hijos como proyectados, no sé. Pero, pues no, o sea, yo profesionalmente, pues me dediqué más bien a estudiar otras cosas, que es la intervención educativa, ¿no? Que es como en el tema de educación. Pero artísticamente ya después digo, yo debí haber estudiado danza, teatro, pintura, o otra cosa que no era tan cuadrada como la educación, pero luego ya hice mi switch.